Las mujeres de las naciones indígenas en esta parte del mundo, en esta parte de Sudamérica, de lo que hoy es llamada Argentina, hemos llevado históricamente la defensa de los territorios. Y saque los viernos, que escucha lo que nosotros queríamos, la justicia y tierra. Ahora estamos sin agua en la comunidad, y eso es más difícil, porque todos los humanos tenemos derecho a tomar agua. Otro año más voy a pasar sin mi hijo, y si mi hijo no era indio, me lo iban a matar. Iba a tener que ensayar un modelo de maternidad diferente, muy dura, muy dolorosa, de dejar a mis hijos para salir a luchar. Y cuando se sale a luchar no se sabe si uno va a volver. Queremos hablar con el ministro, que baje, que hable con nosotros. Recordemos que somos naturaleza, que por más que nos maten vamos a volver a la tierra. Acérquense, escúchenla, ellas están necesitando que la sociedad no sea indiferente. Hoy, más que nunca, las mujeres indígenas, aquí presentes o autoconvocadas, podemos reafirmar la rebelión de las flores. ¡Suscríbete al canal!